El Ejecutivo mantendrá vigente la suspensión de los vuelos provenientes de la India, Sudáfrica y Brasil ante el avance de la pandemia en el mundo y en medio de la segunda ola del nuevo coronavirus que afronta el Perú. La medida estará vigente hasta el sábado 31 de julio. Así lo señala la Resolución Ministerial 685-2021-MTC01, publicada hoy en el Diario Oficial del Peruano, que tiene como objetivo evitar la propagación del COVID-19 ante la actual emergencia sanitaria. La decisión es parte del constante análisis que realizan las diversas instancias del Poder Ejecutivo. Prorrogar desde el 16 hasta el 31 de julio del 2021 la suspensión de los vuelos de los pasajeros provenientes de la República de Sudáfrica, de la República Federativa de Brasil y la República de la India, señala el dispositivo legal. Desde el pasado 10 de mayo, el gobierno ya había dispuesto la restricción de ingreso al Perú de personas procedentes de la India. En conferencia de prensa, realizada a finales de abril, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó que la restricción se mantendría para Brasil y Sudáfrica, pero levantó para el Reino Unido desde el 10 de mayo. ¿Cuáles son los requisitos para los vuelos? Los peruanos, extranjentes residentes y extranjeros no residentes que ingresen al territorio nacional independientemente del país de procedencia, deben contar con una prueba molecular o antígena con resultado negativo, conforme a las disposiciones sanitarias vigentes. Aquellas personas cuyo resultado sea positivo ingresan a aislamiento obligatorio según regulaciones sobre la materia. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhorta a los pasajeros y al público en general a no bajar la guardia y continuará aplicando las acciones que evitan el contagio del coronavirus, como el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Vale mencionar que a la fecha ya no es necesario el uso del protector facial en los aeropuertos del país, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MinCetur. Esta medida regía desde el pasado 28 de enero de este año para las personas que se disponían a realizar vuelos nacionales e internacionales. El pasado 12 de julio, el MTC informó que ahora todo viajero que ingrese al territorio peruano debe contar con resultado negativo de prueba de antígenos emitidos hasta 24 horas antes del embarque y ya no 72 horas. En el caso que el pasajero presente una prueba RT-PCR o prueba molecular para el COVID-19, se mantiene el plazo de 72 horas de anticipación. Cualquiera de los resultados debe ser emitido por una institución sanitaria del país de procedencia. Asimismo, para los casos de reprogramación o demora de los vuelos que conlleven a superar la vigencia de los resultados de la prueba molecular o de antígeno, estos serán admitidos siempre y cuando no haya transcurrido más de 24 horas.